Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Esta pasada noche del 18 de noviembre, todos estaban muy entusiasmados por conocer quién iba a ser la nueva Miss Universo 2023. Siendo este año Miss Nicaragua, Janice Palacios, la nueva reina universal. Y es que sabemos que el concurso se llevó a cabo en San Salvador. Por su parte, Palacios se convirtió en una de las favoritas del público desde el primer momento. Logró conectar con sus seguidores, tras demostrar lo hermosa que es y lo inteligente durante todas las galas preliminares. Cabe destacar que en el top 5 quedó Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Tailandia y Colombia. Desde entonces ya todos sabían que la corona se iba a quedar en Nicaragua. Más tarde para el top 3 quedaron Tailandia, Australia y Nicaragua. Y aquí no cabía dudas que la corona se iba a quedar en Latinoamérica. Cabe mencionar que el jurado estaba compuesto por la modelo Nadia Ferreira. Sabemos que es la esposa de Marc Anthony, Miss Paraguay 2021. Giselle Blunt, actriz norteamericana. También se encontraba la reina de belleza francesa, la cual fue coronada en Miss Universo en el 2016 Iris My Team. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Creen ustedes que realmente la corona debió quedarse con Nicaragua. La verdad es que está muy bonita la chica. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que si YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima.